El Liceo de Señoritas fue construido en 1888 y por él han pasado decenas de generaciones. Es por eso que tras más de tres años de esfuerzos, este centro educativo fue restaurado. Con el fin de mantener esta joya arquitectónica, el Ministerio de Educación junto con el de Cultura unieron esfuerzos. En realidad tiene un gran valor este centro educativo, no solo por el monto que se invirtió. Fueron 1.800 millones, prácticamente había que restaurarlo todo. Son obras que hay que trabajar con mucho cuidado, siguiendo los planos de la parte arquitectónica al ser patrimonio nacional. Pero también es el valor que tiene todos, es un emblema nacional, el Colegio de Señoritas. Nos da mucho gusto poderlo entregar hoy ya a las estudiantes y a la directora. Esta es parte de la nueva cara del Liceo de Señoritas, donde fue conservada la arquitectura que ha plasmado más de una historia. Actualmente más de mil jóvenes asisten a este centro educativo. Gracias. 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 Gracias.